Toñito, Toñote, Toñito. ¿Quiere que se la deje caer esta noche? Oye, ¿y si hacemos ese conversito así arrancamos? Sí, está algo divertido. Llévese su puti perfume, por favor. Hello, Kitty. Hello. Hello. El puti perfume, tu organismo. Nada de como ya. ¿Quiere que un taxista se le invite a chuparse la fruta? ¿Es el puti perfume? Puti perfume. Mamá, me sé. ¿Quieres por el puti perfume? No, no, no. Así estoy chido. Ay, pa' la otra. Oye, coge. Ah, es para el cuerpo. Lo sé, pero en la toma que grabas, necesito más del taxi, ¿verdad? Sí, güey. Ah, es que crees que se me iba...